Hola, quiero contarles que este sábado 7 de octubre vamos a tener clase en vivo virtual. Vamos a aprender a dibujar vestuarios sobre un figurín de moda. Para asistir a esta clase lo único que debes hacer es registrarte el enlace que te voy a dejar en la descripción. Esta clase la puedes tomar desde cualquier lugar del mundo. Nos vamos a conectar a través de internet. Es muy importante que tengas conexión a internet, un celular o un computador. Para registrarte simplemente sigue el enlace que te voy a dejar en la descripción. Ahí vas a ser redirigido a una página que tiene un botón rojo que dice regístrate aquí. Haz clic ahí, coloca tu nombre y tu correo electrónico. Es muy importante que revises que tu correo electrónico quede bien escrito y completo. Que incluya arroba y el dominio del correo, es decir gmail.com, hotmail.com o yahoo, lo que sea. Pero revisa que te quede bien escrito. Después de registrarte vas a recibir un correo electrónico que dice estás registrado a la clase. Te voy a enviar el enlace a la clase y la plantilla que debes descargar e imprimir para la clase. Esta clase como te digo será el sábado 7 de octubre y tenemos dos horarios. El primero es a las 9 de la mañana hora Colombia y el segundo a las 2 de la tarde hora Colombia. En la descripción te voy a dejar los diferentes horarios en los países para que sepas a qué hora es la clase según tu lugar de residencia. Un abrazo y nos vemos este sábado listos para aprender y para comentar. Que estés muy bien.